Continuamos trabajando, venimos haciéndonos unos trabajos de prevención sobre todo lo que es incendio interfase y forestal. Venimos haciendo un trabajo en conjunto con las instituciones. Nos hemos reunido en Junín también dos veces, la última fue el fin de semana pasado con las instituciones que arranca, bueno, se sumó Villa Pegüeña y estaría Pegüeña, Luminé, Junín, nosotros, Villa Langostura, Traful, se armó como un corredor, bueno, que compartimos la misma problemática. Por lo menos en nuestra localidad siempre trabajamos en conjunto con todas las instituciones, cada uno cumpliendo con su rol que tenemos, existe también un plan de acción y bueno, acá por lo menos siempre trabajamos en conjunto, por ahí, antes del inicio de las temporadas es bueno juntarnos y bueno, por ahí, digamos, terminar de afilar algunos detalles, pero sí, sí, trabajamos. La obligación nuestra es en conjunto, yo siempre digo, Defensa Civil son todas las instituciones, por ahí la cara visible somos nosotros que pasamos a hacer incluso protección civil ahora, y la componemos todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están acá en nuestra ciudad. Con respecto al combate de incendios, bueno, parques había tenido unos recortes de personal, pero creo que lo estaban subsanando y con todo el plantel, el staff que tiene parques nacionales, el sistema provincial de manejo del fuego que es ex bosques, bomberos, voluntarios, y nosotros por lo menos, digamos, el control, la fiscalización y demás, estaríamos bien. En realidad, a contrapartida de las estaciones, en verano se trabaja para prevenir, por lo menos, la parte del arroyo, lo que es el drenaje del arroyo, ese arreglamiento se hace en verano. Y bueno, en invierno, por ahí, antes de llegar a esta fecha, la idea es juntarnos y prepararnos para el verano. Se trabaja, digamos, en contra de la estación. En la dirección nos venimos equipando bien, con lo que respecta a medios de comunicación, a maquinarias, a herramientas. Venimos, digamos, con un crecimiento sostenido, está bueno. Bueno, digamos, hemos recibido un dinero de provincia, que fue un convenio que se firmó hace un año, un año y algo. Obviamente que en su momento, la situación económica era distinta. Pero de todas maneras, bueno, pudimos comprarnos, equiparnos con ropa, equiparnos con comunicación, y posiblemente podamos comprar más materiales. Sí, fue la firma del convenio con la gente del COFESID, con nuestro municipio. Ese convenio, digamos, lo llevó a cabo la licenciada Muñiz Saavedra. Y nosotros nos toca la parte directa, que es lo que mencionaba recién, que es el combate de incendios interfases, que está en ese proyecto, donde podemos alcanzar la compra de una estación meteorológica, un GPS. Todas herramientas, digamos, para sumarlos al equipo de trabajo. Bueno, Defensa Civil va cerrando el año y siempre mantiene las guardias, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros seguimos trabajando, manteniendo las guardias. Tenemos los teléfonos de emergencia, tenemos dos celulares de emergencia. Y ahora lo bueno que el 103, cuando no estamos, lo tenemos adherido a un celular. O sea, las 24 horas, sí, hay atención a las 24 horas. Sí.